¿Te quiero? Te quiero, papá. Sonny, no tienes vida fuera de tus hijos. Bueno, mi esposa es arquitecta. Probablemente sea mejor que me quede en casa y cuide a los niños. Es un sistema que funciona. ¿Señores? Sí, sistema penitenciario, así se escucha. ¿Qué pasa, Hawk? ¡Sonny, papá! Se acerca mi cumpleaños. No ha sido una de mis fiestas en siglos. Porque ustedes eran muy unidos. Y luego maduré. No quiero pasar un fin de semana con Hawk, con un montón de veinteañeras. Estoy pensando que debería llevar a Dash y a Ava de vacaciones, pero... Nunca has viajado con ellos sin mí. Estaré bien, digo, por favor. Sinceramente no estoy seguro. No, Dash. ¿Escuchaste lo que...? Toma tus cosas. ¡Diviértanse! ¡Let's go! Una semana sin la familia es literalmente el sueño de cualquier hombre. Es hora de tiempo para mí. Y para mí. ¿Cómo es todo tu primer día de libertad? ¿Qué tal si empezamos con un poco de golf? ¿Podemos buscar un lugar de barbacoa? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¿Deberías ir a la fiesta de hockey? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, hermano. ¿Te ves bien? Chicos, saludan a mi amigo más viejo del mundo. ¿Quieres una toalla? No, estoy bien. Ok. Esta semana no se trata de mí, se trata de nosotros. ¡En el majestuoso desierto de Calimundia! ¡Será nuestro propio Burning Man! Estamos en medio de la nada. ¿Dónde están los baños portátiles? Están ahí. Esos son baldes. Son letrinas de viaje, funcionan bien. Oye, amigo. No, ya eres un gatito aterracurro. ¿Qué quieres? Lo bajaré. ¡Ayuda! ¡Un león me está persiguiendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Ya eres un primigenio! Solo fue un gandote, pero estoy viendo al campero. ¡Soy el perro alfa! ¿No está bien? ¡Ayuda! ¡Se desmayó! ¡Todo cuidado! Siento como si Puichi y Sondanza acabaran de reencontrarse. ¡No puede ser! Vaya forma de aprovechar tu tiempo para Tipa. No sé qué te pasó en el desierto. Hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso. ¡No puede ser! ¡Se lo dejaste como cheto! Ya cálmate. ¿Qué está pasando? ¡Es Hawk! Él me hace hacer un montón de estupideces. ¡Tenemos que hacerlo juntos! ¡Siempre es una locura! Pero creo que esto es demasiado. ¡Te veo al rato! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Abra los brazos como Estrella de Mar! ¡Esas no pueden volar! ¡Te dije que sí lo haría! ¡Te quiero, Hawk! ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal!